Hoy voy a derrapar con esto He derrapado esto ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo A mi colega Recuero se le ha ido la olla Sí, tendremos que encerrarlo en el manicomio con Michael Jackson Hola, soy Michael Jackson Bueno, sí, ese no lo es Bueno, 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 que me voy del tema Recuero me dejó su S14 para aprender a hacer drift Esta belleza de coche que parece sacado literalmente De Need for Speed Underground Y me lo hace utilizar para aprender a derrapar Necesito una clase rápida sobre el drifting Pues haber estudiado Suerte que el coche no acabó como el de Fast and Furious Yo jamás he hecho drift Es más, he conducido pocos coches de tracción trasera Y los únicos que he pilotado han sido en circuito Vamos, que no eran para ir de lado Y hacer drift siempre ha sido un sueño que no había conseguido cumplir Pero al final es imposible hacerlo todo Ya por tiempo y por dinero, evidentemente No soy multimillonario No tengo un coche para cada cosa ¡Quiero ser rico! También por eso corro en tierra Corro con un tracción 4 Porque al final no es drift, evidentemente Pero derrapo Y da la sensación Pero estoy corriendo rallies Entonces es como la mezcla perfecta De cosas que me gustan Pero igualmente no es lo mismo que hacer drift Y en este vídeo Voy a aprender a hacer drift ¿Drift? ¿A qué te refieres con drift? ¿Ya lo entendiste, Sean? Y bueno Os explicaré todo el proceso A vosotros Por si queréis empezar a derrapar E intentar seguir los pasos que he hecho yo A todo esto Súmale que solo teníamos Dos horas De pista Es decir No tenía tiempo ilimitado En dos horas Tenía que aprender a hacer drift Intentar hacerlo bien Y no estrellar el coche de Recuero ¡Mucha presión! Y tengo que deciros que estaba Tan nervioso Que bueno Sí, estaba nervioso ¡Ja, ja, ja! Nadie era continuación a eso En fin Que empiece Guilleman Furious Reto Tokio De verdad que agradezco muchísimo a Recuero Por dejarme el coche Es algo que a mí personalmente Me da mucho miedo Coger el coche de otro Me da un respeto tremendo Y más Para ir a hacer esto Recuero Muchas gracias por todo Es una locura Nada chicos Si os gustan los vídeos Dejad un buen like Y suscribiros ahí También suscribiros al canal de Recuero Que os dejaré el link Por la descripción Por ahí abajo Y vamos a dar regaña Así que ¡Dentro vídeo! Antes de empezar Ya me han llegado Los primeros artículos De la colección De Fast and Furious De Altair Son maquetas A escala 1.43 Hechas de metal Y fijaos los detalles Que son espectaculares Mira tiene la matrícula Y todo aquí Súper brutal Hasta el Sky Lleva el nitro En su sitio Fijaos ahí Las tres botellas de nitro Que utiliza En la primera carrera De Too Fast and Furious Están guapérrimos Además esta medida Me flipa muchísimo Y es una colección Inédita Que podéis conseguir En la web de Altair Os dejaré en la descripción Un link y un código Que podéis utilizar Por si os queréis suscribir Además Si lo hacéis Antes del 10 de marzo Conseguiréis El Dodge Charger A escala 1.24 O sea Un poquito más grande Y el Ice Charger En escala 1.43 Es decir Mira medida Pero la versión de hielo Bueno parece un monstruo ahí Esos regalitos Los conseguiréis Si os suscribís Antes del 10 de marzo Nada chicos Os dejo toda la información De la colección En la descripción Por ahí abajo Sigamos porque Tocan a derrapar Con un coche digno De Fast and Furious Oh my gosh Oh my god Oh my god ¿Años? ¿Qué hace? Que no me subo en esta asiento Me sabe mal eh tío Eh... Ya tengo tu lello La subvención Vale La subvención No giras a tope Pero un pelín menos Ya está Hostia Vale vale Empezamos bien eh O sea Nada Solo lo he probado Para ir calentando bien Y ya Ya estoy nervioso Seguro te has pensado bien esto Sí Pero primero Venimos a buscar A cargar fuerzas Y como no Venimos al McDonald's Más fuerte Más fuerte Más fuerte Coño Ahora Como si fuera robado Vale Qué nervios Por Dios Qué nervioso Me pongo Genial 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 El dueño Ok Ok let's go Vamos un poco justos Y hemos pillado tráfico Y hoy voy a rapar a este coche El típico problema de Vickers racecar Vamos con un coche de carreras Que además de sonar mucho Que no se oye cuando hablamos Además Claro embrague cerámico Va todo muy duro eso Es diferente Es muy diferente Llegamos los primeros Por una vez Fuimos a tiempo Bueno en realidad llegábamos tarde Y era el momento de ponerme las pilas Me puse el mono El casco Ya todo No habían abierto ni la puerta Pero yo estaba vestido A punto para correr Señor Abra Abra Ya os he dicho Teníamos solo dos horas Para hacerlo todo Así que tenía que estar A fulgas Pero hay algo Que recuerden no me había dicho Que había otros pilotos de drift Con sus coches Que venían también a entrenar Y a correr Era mi primerito día Pero era gente experimentada Y yo no tenía Ni maldita idea Así que Más presión Que tenía todo el mundo Mirándome hacer el ridículo Qué guapa la Kami ¿no? Joder Hola tío Ni me lazo tío Qué bonito ¿no? Tío Hemos encontrado Una de las bolas de dragón Ahí estamos tío Qué bonito tío Bueno Recue Ya estamos aquí tío ¿Estás nervioso? Estoy muy nervioso Estoy muy contento Y lo primero es Examen teórico No, no, no Esto es un papel Que firmamos para Si nos matamos por el circuito Que no pase nada Y que es nuestra culpa Recuro ya me lo había explicado Aquí íbamos ya directos Pero a vosotros Os voy a contar Cómo es Proceso de aprender drift ¿Sabes? Necesito una clase rápida del drifting Lo más fácil es con el freno de mano Así que lo primero que hagas Será tirar de ese freno Mucha gente se piensa Incluso yo Que hay que tirar del freno de mano Todo el rato Y realmente no Tirar del freno Es frenar el coche Entonces pierdes velocidad Y tienes que ir muy rápido Para tirar del freno de mano El drift se hace Con el embrague Tú vas tranquilo Tal tal Tatiati Pisas embrague a fondo Le das gas a fondo Sueltas embrague Y el coche sale Literalmente es esta sensación De que De pronto te tira A saco La sensación es brutal Pero claro Tienes que controlar el coche Primero empezamos Muy suave En una curva parabólica Donde pues hacía eso Llegaba a la media curva Pegaba un golpe de embrague Gas a fondo Y el coche ¡Vum! Recueve dijo La primera vez que lo hagas Vas a trompear Tienes que encontrarás por ahí ¿Dónde es que? Natural Voy a estar primero Para reconocer el circuito Los pianos Lo que te decía Son súper altos ¿Qué? Entonces aquí al salir Una picada de embrague Acelerando a fondo Vale ¿Qué? Ya le ha quedado bien Fíjate todo Era mi primer día Fue sorprendente Pero no No trompeamos Mantuve ahí El gas Primera prueba superada ¿Cómo lo notas? Muy bien Muy fácil Muy intuitivo Tío Vale va Suave Que lleve Y detraría Con la misma y ella Se le Vaticano Con la misma Y bueno, fue más o menos bien Poco a poco, pillando un poco de ritmo Cogiendo poco a poco los pesos del coche Con mucho miedo, evidentemente, pero... ¡Eh! ¡Bien! ¡Tío! ¡Es muy heavy, tío! Tú aquí le pegas una picada al embrague y dejas que deslice ¿Os acordáis que Recuro me dijo? No te subas a los pianos Tengo que deciros que al venir del rally Tengo mucha manía de ir a buscar el apex Centro de la curva para hacerlo más rápido Y en drift hay que cambiar la mentalidad Hay que fluir por la curva Pero no tienes por qué ir al vértice Tienes que ir pasando la curva entera ¿Qué he hecho? ¡Ya me lo has liado! Así empiezan en la peli ¡No, no, no! ¡No quiero un déjà vu! Espera, que tiene una brida ahí Precisamente para esto están las bridas Vale, 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 vale Salta, no se ha roto nada No se ha cambiado de peso, intenta abrirte Entonces le dije a Recuro ¡Ostras! Dame tú una vuelta Porque hemos venido aquí Me he subido yo directamente al coche Y no tengo ninguna referencia de nada Me dijo, vale, vale Me subo yo, ¡pum! Me dio un par de vueltas derrapando él Y ¡pum! Ahí me ilumine Fue como ¡Oh! Cambió un poquito, ¿no? El freno de mano simplemente es O para iniciar o para corregir Vale, vale, vale Más que nada para que te sea fácil iniciar ¡He visto la luz! Al final, con todo el tiempo que llevo corriendo He aprendido a ver Cómo una persona hace una cosa Y mentalmente entender Qué está haciendo con los pies Y aplicarlo yo mismo Entonces me fue muy bien Dije, vale, vale Tengo que hacer esto Vaya diferencia, ¿no? ¡Hostia, puta, tío! Pero, es muy hardcore He estado probando primero Picando un poco de embrague Claro, recono Decía, ¿no? Mete aquí enfre de mano tal Claro, vamos cruzando toda la pista, tío Yo iba derrafando un poquito Haciendo como un poco de salida Y así Y ya era suficiente para mí Imagínate O sea, qué heavy, tío Quema, quema, quema ¿En serio? Pero qué pasada, tío O sea, mira, a ver Es la primera vez que subo al coche En un circuito Flipas cómo va este cacharro No he tirado de freno de mano apenas A Rayquard me ha enseñado cómo hacerlo y tal Y voy a intentarlo Pero solo el hecho de pasármelo bien Cruzando la curva y tal Es una pasada Es súper guapo, tío Me ha encantado A ver, sí Evidentemente ahora quiero un coche de drift Ya lo quería antes, ¿vale? Ya lo quería antes No es que lo quiera ahora también Evidentemente todo me gusta Tengo que elegir muy bien las cosas Pero me encanta esto Es muy guapo En fin, en fin Vamos a seguir que tenemos poco tiempo Pero un momento Tiempo Rayquard me dijo Ostras, que van a entrar el resto de pilotos Dejame un par de vueltas Que queremos grabar un par de tándems y tal Y yo, a ver Es tu coche No es mío No me pidas permiso a mí Hicimos esto Que me ahogo Me da poco rato ya Porque dos horas pasan volando Entre que ponemos cámaras Cuatro chorradas El tiempo vuela Me quedaba un ratito Muy poquito Pero me quedaba un ratito Así que última oportunidad Para aprender a driftear Vale, chicos A ver, primera bateada No es todo mal Ahora vamos a empezar a dar gas Vale Estoy mega contento, tío Es muy fácil Muy, muy contento Y muy nervioso Porque yo no soy Estoy más contento o nervioso Sale el sol para mí Gracias Bueno, cuéntame ¿Cómo se hace el drif? ¡Esa es! 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 ¡Jajaja! Vamos a calmarnos Está todo en el sitio, ¿no? Sí, vamos a mirar A ver si le ha pasado algo Ahora es mucho mejor, ¿eh, tío? ¡Joder! ¡Enocarlas nunca! La primera a hacértelo del tirón ¡Jajaja! ¡Hostia! Y tirando ahí el primer gol y todo Ahora sí, poco a poco empecé a pillar el punto Dejar deslizar el coche Incluso a tirar de freno de mano Al final, lo he dicho antes, se derrapa con el embrague Pero el freno de mano se utiliza para alargar el drift Es decir, cuando tú te quedas corto Tiras de freno de mano para que el coche siga recto Entre comillas, y luego sigues De eso sirve el freno de mano Entonces, claro, no es fácil llegar a una situación así Tienes que ir bastante fuerte Para necesitar el freno de mano Entonces Reku me decía, tienes que probar el freno de mano Tienes que conseguir dominarlo para hacerlo bien Y al final conseguí hacer toda una línea entera Desde la curva esta que era en bajada La derecha, la izquierda, un poco ahí cutre pero bueno Y luego, la parte recta Que, bueno, hacía el cambio de pesos ¡Pum! Pero tenía que tirar de freno de mano Para entrar bien en la curva porque me la comí con palatas Tiro de freno, el coche se mantiene ¡Pum! Y luego ¡Fuuu! Toda la curva ¡Flipante! La sensación fue ¡Pum! En esta parte no me había atrevido aún A probar de derrapar, porque era muy estrecho Con bajada, cambio de pesos Había visto el resto de pilotos que alguno había hecho un trompo ¡Wow! Me da un pelín de respeto Era... Es que era muy estrecho, tío Era muy estrecho Llevo un coche que no es mío Con unos piaros así de enormes Como para reventarme por ahí Y en la última pasada dije O sea, yo no soy de... ¡Va! Es la última, me mato No, no Lo vi, mi cabeza Lo vio y dije ¡Wow! Es que si hago esto, esto y esto Puedo entrar derrapando aquí Lo hice O sea, hasta recuero fliporro Oye, pero no, no ¿Este tío se le ha ido la olla o qué? No, además lo cuadré perfecto Luego al final de... De toda la enlazada se me fue Pero... Pero lo hice, tío Ya os digo Yo jamás voy ahí a... ¡Bam! Ya que es la última me tiro No, no, no Es decir, yo jamás me arriesgo a romper el coche Y menos cuando no es mío el coche Pero lo vi Lo vi, lo vi ahí Lo vi... Es decir, mi cabeza lo vio Como hago esto, esto, esto ¡Pum! Y el coche lo hace Y es que lo hice, tío O sea, me sentí El fucking puto amo Del mundo, tío Es que ahora ya he visto, tío Lo he visto como un poco Vale, vale Aquí, aquí Ahora lo ves, claro, ¿eh? Bien, bien o no Joder, tío ¿Dónde venden estos coches? ¿Dónde voy a buscarlo? No, te lo voy a dar un lazo ¿Qué te has tomado? No, no Que es nervioso ya Lo sé Tío, ¿qué te has tomado Para coger el coche del Alberto Y en un momento ¡Pum! ¡Pum! Y digo, madre mía Y es el primer día que lo cojo Y jamás había hecho drift O sea, ¿no? Vente del Subaru Y comprate algo Estoy ya flipando O sea, yo te sigo por Instagram Y digo, este tío Pero no es la primera vez Que coge un coche de drift ¿Por qué? No, no, no Es la primera vez Mira, la primera vez Que conducí un coche de tracción trasera Fue hace un par de meses Que me dejaron uno Para correr un circuito Pero era de drift Es decir, no O sea, era de circuitos Y no había conducido nunca en trasera O sea, es la puta primera vez Sí, no, no No había hecho nunca drift jamás Bueno, en el karting de hielo Tierra y tal Pero jamás había hecho drift ¡Oh, qué guapo, tío! Yo te recomiendo que te pases al drift Y dejes los rallies Porque este hombre vale oro ¡Oh, qué divertido, joder! Dios, esto es guapísimo, tío Esto es súper guapo Esto es muy guapo Esto es muy hardcore Tío, no sé cómo podría agradecer a Recue esto, ¿eh? Es muy heavy Es muy heavy ¡Oh, tío! Estoy flipando aún, tío A ver, a ver, a ver Le doy al play Vale ¡Lol, ol, ol! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué heavy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, oh, oh! Tenéis que verlo, tío Tenéis que ver esto ¡Ah, qué joder! ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, debería, debería, debería pasarme el Drift Debería comprarme un coche de Drift Debería cambiarte un coche de Drift Debería cambiarte mi nombre y llamarme DK Donkey Kong ¿Sabes lo que significa DK? Donkey Kong ¡Oh, qué bonito, ¿eh? ¿Alguien vende un S14? Este si es un frena de mano Recue, 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 escúchame O sea, de verdad, de verdad que no sabes como lo que te agradezco Lo de hoy, o sea, es una puta pasada Es una experiencia de estas que contratas por internet Marco, ¿cómo estás? ¿Crees que la excusa de tú me has dado vueltas que ahí? ¡Uno! Lo que se me olvidó comentarte, que sí que he notado Lo vas derrapando, el coche corta En el punto en el que está cortando Pierdes ese punto de empuje Ha sido alucinante, la verdad, está siendo alucinante No sé si tenemos más tiempo, creo que la gente está recogiendo ¡He hecho de rapar eso! Ahora está recue, pero... Ya estamos, ¿no? No te quiero más, tío Chicos, ya he terminado, recue, de verdad, o sea, no sabes lo feliz que soy Se te ve, se te ve Tengo que decirte que soy, muchísimas gracias, tío O sea, dejar un coche para hacer lo que hemos hecho Da mucho respeto Y a mí me daba mucho miedo Y era como, joder, no quiero romper nada Ahora no quiero liarla, porque sé lo que cuesta Bueno, me hubiese quedado a subir algo, no pasa nada Recuerda, tío, muchísimas gracias por todo La verdad es que lo has hecho de puta madre, ¿eh? Me ha sorprendido un montón ¡Vamos! Bueno, ahora lo siguiente ya se va a comprar uno Pero, no sé, de aquí 50 años Te has pegado 5 o 6 vueltas ahí, como que era todo el rato igual, 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 igual Y al final has dicho, venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam Y al final, tío, pues casi como yo ¡Wow! ¿Qué pasa? Mira, Mar, ¿qué nivel? Mar tiene un nivelazo, tío Mar tiene un nivel que flipa Ay, si es manual Me voy a encender un puro ahora, me pondré laser Y para casa Mucho reportado, tío Let's go Por cierto, tengo que decirte que el último día que fui a hacer test El coche iba ¡Qué p*** flipas! El coche iba bien ¡El coche iba bien! Bueno, iba espectacular ¿Después de cuánto tiempo? Después de 20 años, el coche ¡Dios, cómo correga! Y mira que estaba al 60%, que el turbo estaba soplando a 0.6 Y imagínate que el coche iba bien ¡Ha vuelto! La foto no es seria, ¿eh? Necesito una clase rápida sobre el drifting Pues haber estudiado Necesito una clase rápida del drifting Mira, tío, hay varias formas de hacerlo Lo prim... ¡Bah! ¡Qué lástima que no tengas coche! ¡Qué lástima que no tengas coche! ¡Pues primero compitamos y después! Lo más fácil es con el freno de mano Así que lo primero que harás es ir a tirar de ese freno ¡Luego gira a tope el delante! Que no acabe mi coche como en la peli ¡No! Mira, tío, hay varias formas de hacerlo Lo primero que harás No Necesito una clase rápida sobre drift El drifting Como era, espera, tienes que enseñarme esto del drifting No, tienes que enseñarme Hostia, tío, tú tienes una puta frase nada más Lo primero... ¡Pum!